Nosotros hemos vivido, nosotros, Venezuela va a pasar a la historia como la mayor hiperinflación jamás, nunca ha habido una cosa similar, la hiperinflación argentina, peruana, hasta la misma de Zimbabue, que era el récord, queda atrás frente a los vivos en Venezuela, por mucho se rompieron cualquier récord y cualquier expectativa frente a cualquier realidad de lo que pueda haber. Bueno, interesante para poder entender que eso es una realidad y Venezuela no estalló en mil pedazos, lamentablemente no estalló hacia donde debería estallar, que es poner fin a la estructura socialista que no ha logrado toda esta desgracia, es porque nosotros estábamos muy bien, porque estábamos muy bien, es que estábamos muy bien, es que dentro del caos constante, del proceso de destrucción constante, dentro de todo lo que ha venido pasando desde el 58 para acá, en todo este proceso socialista, y del 98 para acá, en todo el proceso de máxima revolución, aún así Venezuela estaba bien establecida, pero el sadismo acabó con todo, 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 entonces por supuesto entramos en este proceso de acabar con la industria petrolera, que era el corazón, el motor que permitía las barbaridades que vivimos previo a la Venezuela saudita, el sobrevivir frente al caos, a nuestra irrealidad económica que hacía de Venezuela un país más cómodo para vivir, y todas estas cosas, por supuesto, el socialismo y el chavismo vino a poner fin con toda y cada una de ellas, y por eso es que ese número de hiperinflación es tan increíblemente alto, y el país está ahí, ningún país, busquen el que quieran, intenten hacerlo en ensayos con modelos económicos, y se le invita a cualquier economista en el mundo que intente hacerlo y colocar ese número de hiperinflación y que vean los resultados, ningún país lo hubiese aguantado, Venezuela lo ha aguantado y todavía faltan escalones superiores en el proceso de destrucción a nivel económico, el cual la revolución tiene planteada para Venezuela. De verdad pensé que estaba equivocada, porque 2018 a 2021 no hay 5.000 años, y es para que quede claro, 20 millones por ciento de inflación en 3 años. Así es, vamos a tomarlo simplemente en el mismo proceso de lo que han sido los ceros en las reconversiones, cuando el escritor de la economía, el escritor de Venezuela, hubo Chávez Frías, el comunista degenerado ese, hay que recordar, Chávez lo que vino fue a acabar con Venezuela y con el venezolano, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es destruir a Venezuela y destruir al venezolano. Cuando hacen la primera reconversión le eliminan 3 ceros al bolívar, ya en el tiempo de Maduro, hace 3 años y pico, Maduro hubo la necesidad de quitarle 5 ceros a la moneda, y en esta oportunidad se le quitan 3 años y pues, por supuesto, ese es el número que ves de hiperinflación, llegamos a esta realidad, se le quitan 6 ceros a la moneda. El bolívar está absolutamente destruido, no sirve de referente absolutamente para nada, ¿por qué? Porque eso es lo que buscaba el chavismo, destruir toda esencia, destruir toda identidad, destruir absolutamente todo. Entonces, eso lo han hecho muy muy bien y estos números, esos números asombrosos de hiperinflación, estos números que reflejan la realidad de la pobreza crítica y de cómo el país completo se ha empobrecido de manera general, contratan con toda la payasada que se está haciendo pagándole a influencers y a otra cantidad de manipulaciones baratas, diciendo que en Venezuela ya lo peor pasó. No, lo peor está por venir de mantenerse la revolución en pie y todo lo que estamos viviendo, todo esto, este proceso destructivo, siempre hay que verlo desde un punto mucho más grande que el propio hecho económico, porque cuando los procesos económicos generan este esquema de destrucción, se va destrozando todo al individuo de manera interior. Entonces, tú tienes a una persona que no solo fue empobrecida, sino tienes una gran cantidad de gente que en su empobrecimiento se envileció, otros se embrutecieron, otros decidieron simplemente abandonar cualquier idea de lo que era Venezuela. Es decir, que el daño hecho es una cosa estructuralmente impresionante y fue absolutamente programado con esa intención. Noel, el viernes entró en vigor el Bolívar Digital. ¿Cómo es esto? Nada, eso es otra fantasía. Fíjate, Bolívar Digital. O sea, hace años nosotros hablábamos de la desaparición del efectivo en Venezuela. ¿Te acuerdas que simplemente no existía efectivo en Venezuela? La gente estaba haciendo truques en la calle, cualquier cosa de esto. Lo del Bolívar Digital es simplemente decir de una manera más formal que las transacciones en Venezuela se van a hacer cada vez más por vía electrónica. Se incorporan sistemas de códigos QR para pagos, se incorpora cada vez más la banca telefónica, la banca online, y cada este tipo de cosas que ya tenemos muchísimo tiempo usando debido a que no había efectivo en la calle, no había moneda. No había ni papel moneda ni moneda. El físico para el intercambio, que es el dinero, simplemente el dinero efectivo en Venezuela hace tiempo no existe. Lo que existe son, de vez en cuando uno se encuentra con un billetico de monopolio en lo que convirtió a Bolívar y en realidad no alcanza para absolutamente nada. Si nosotros estábamos hablando de que el billete de más alta denominación de Venezuela de la última edición de billetes, era el billete de un millón de bolívares. Ese billete de un millón de bolívares necesitaba cuatro para comprar un dólar hasta la semana pasada. Entonces, toda esta increíble fantasía, todo este increíble proceso de destrucción simplemente reafirma hasta esa parte. ¿Bolívar Digital? No, simplemente es una payasada más para poder dejar claro de que va a haber cada vez menos circulante en efectivo tangible. Cada vez el circulante es estrictamente digital.